La corrupción sigue siendo un problema en todo el mundo y las organizaciones que trabajamos en contra de la corrupción y que peleamos por la transparencia lo hacemos desde hace aproximadamente tres décadas y ustedes dirán que es fracaso y en realidad no es un fracaso, se ha avanzado mucho en construir los elementos que necesitamos para prevenir y sancionar la corrupción. Cuando empezamos no había convenciones internacionales, ni leyes, ni tratados, el derecho de acceso a la información pública no existía. Hoy tenemos toda esa infraestructura. El tema es que sigue habiendo corrupción porque la lucha contra la corrupción no es como correr una maratón donde todos vamos en el mismo sentido y nadie nos tira piedras. La lucha contra la corrupción es como jugar al ajedrez, es un ejercicio estratégico donde hay un oponente que trata de buscar todas las ventanas de oportunidad para seguir con sus actos de corrupción. Así que es una tarea constante. Y corrupción puede haber en todos los países, de hecho hay corrupción en todos los países. La diferencia entre unos y otros es la reacción frente a los casos de corrupción. Y la reacción no sólo institucional o legal o de la justicia, sino también la reacción de la sociedad. Cómo la sociedad reacciona frente a los casos, los tolera, no los tolera, genera una indignación pública. Eso marca la diferencia entre los países. Y esa reacción social tiene que ver con algunos acuerdos básicos, elementales, de los principios más simples sobre la ética, la ética pública, la integridad. Y esos principios que no están escritos en una ley, sino que son acuerdos tácitos en la sociedad cuando existen, esos principios son los que basan la confianza en la sociedad. Cómo la sociedad confía en sus instituciones, en sus líderes. Y ese fenómeno de la confianza es central no sólo en política, y ustedes estarán familiarizados con el latinobarómetro, por ejemplo, que año a año nos muestra la falta de confianza en los partidos políticos, en el Congreso, en el gobierno, en la justicia. ¿Saben ustedes que hay un nivel de confianza que todavía es inferior al de los partidos políticos, que son los que menos confianza generan en la sociedad? Ese nivel de confianza aún inferior es la confianza interpersonal, la confianza que nos tenemos entre nosotros, la confianza que necesitamos para vivir en una sociedad civilizada. Hay sociedades donde esos consensos valorativos existen, son anteriores a las leyes, son superiores a las leyes. Y déjenme que les cuente algunos casos reales. Suecia, 1995, una mujer de una carrera política muy prominente, joven, exitosa, brillante, treinta y pico de años, es nombrada viceprimer ministro. O sea, que era la sucesión del poder. Un día sale de su oficina, con el auto oficial, para en una estación de nafta, carga y compra en el negocito de la estación, dos chocolates toblerones y un paquete de pañales para su bebé. A la mañana siguiente vuelve a la oficina, paga el importe, que como se imaginarán, no era un importe millonario, de los chocolates y los pañales. Y ese fue casi su último acto oficial, porque tuvo que renunciar y tuvo que hacer un acto de pedido de disculpas público, porque es intolerable que un funcionario utilice los recursos públicos en bienes privados o para beneficio personal. Y fue el final de su carrera, demoró 20 años en volver a la carrera política. Pero fue un escándalo, así se lo conoce, como el escándalo del toblerón. ¿Por qué? Porque es inaceptable, porque la sociedad no aceptaba ese tipo de conducta. Y ustedes se estarán preguntando qué pasaría en Argentina. Pero esta diferencia entre lo que está bien y lo que está mal no es exclusiva de nuestras sociedades. Les voy a dar otro caso. En el Reino Unido, hace unos años, hubo unos escándalos en el parlamento y se decidió formar una comisión para estudiar y proponer las soluciones. Esa comisión presidida por Lord Nolan, hizo una encuesta entre los parlamentarios británicos y les preguntó, por ejemplo, ¿le parece que está bien o que está mal usar los espacios del Palacio de Westminster para fiestas particulares? ¿Les parece que está bien o que está mal mandarle a la Cámara de los Comunes, el equivalente de nuestra Cámara de Diputados, la factura de la tintorería o la factura del jardinero? Tomando ejemplos de lo que habían descubierto. Ese estudio de la comisión fue lo que dio base a los principios de ética pública de la primera ley en el Reino Unido y los que se siguen repitiendo, que empieza por decir el funcionario público debe ser honesto. Cuando Lord Nolan le envía al primer ministro la propuesta de ley y el resultado de la investigación en la carta, en la primera página, dice, señor primer ministro, hemos descubierto que los parlamentarios británicos no tienen claro lo que está bien y lo que está mal. Y por eso crearon una ley que dice lo que está bien y lo que está mal en la función pública. Pero ustedes me dirán, bueno, Suecia, país nórdico, el Reino Unido, democracias establecidas, país desarrollado. Les voy a contar una anécdota de Uruguay 2017, acá nomás, cruzando el charco. El vicepresidente de la república tuvo que renunciar. ¿Y por qué renunció? Investigando su gestión como presidente de la compañía petrolera de Uruguay unos años antes, se descubrió, entre otras cosas, que había usado la tarjeta de crédito de la empresa, de la empresa pública, para gastos personales. Había algunos regalos de free shop que había comprado y había lo que el expresidente Mujica dijo que eran unos calzoncillos. Otros más elegantes dicen que fue un traje de baño. Lo cierto es que lo había pagado con los dineros públicos, con la tarjeta oficial. El partido al que pertenecía, el Frente Amplio, a través de su comisión de ética, decidió que esto era inaceptable, porque era una violación de los principios éticos fundamentales. Y mientras discutía qué sanción le iba a aplicar, el vicepresidente de la nación se presentó ante su partido, renunció a todos los cargos partidarios y renunció al cargo de vicepresidente de la república. Y ustedes se preguntarán, ¿qué hubiera pasado con un caso similar en Argentina? Bueno, yo creo que en Argentina esos acuerdos o consensos básicos sobre lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que vamos a aceptar y aquello que no vamos a tolerar, esos consensos básicos están quebrados y tenemos que reconstruirlos. Todos ustedes conocen el tango cambalache, escrito en 1934, tiene casi 90 años y dice, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, es lo mismo el que labura que el que afana o está fuera de la ley. Bueno, la verdad es que más que 1934 y siglo XX cambalache, eso se parece bastante a la Argentina del 2020. Y así como les di algunos ejemplos de otros países, les voy a contar uno que sucedió en Argentina hace unos años, un ministro, millonario él, que como no le gustaban las galletitas que le traían con el mate o el café en el ministerio, le dio la orden a su secretaria que con el dinero público, y por eso se supo, se compraran chocoarroz, unos alfajores de arroz con chocolate, que era su marca preferida y era lo que él quería tener, así que la orden era que había que comprar alfajores para tenerle siempre esos alfajores. Con el dinero público, no sacó de su bolsillo para comprarlos. Cuando se conoció, se dio a publicidad por algún medio, yo empecé a decir algunas cosas en las redes sociales, por supuesto que la respuesta en Argentina fue inmediata, no vamos a hacer lío por un alfajor. Eso fue lo que me dijo un funcionario público y más o menos eran las respuestas que aparecían en las redes sociales. Y nadie renunció y todo quedó como una gracia, incluso para alguna parte de la sociedad. Bueno, ese es el problema que tenemos. Y no vamos a salir de nuestros problemas de corrupción y de la baja calidad de nuestras instituciones hasta que no reconstruyamos esos consensos básicos sobre lo que está bien y lo que está mal. Y eso no se puede hacer por decreto ni con una ley. Lo tenemos que hacer todos. empezando por los lugares donde nosotros estamos, donde convivimos, en la familia, en la escuela, la oficina, el club, el grupo de amigos. Donde estemos, tenemos que empezar a generar ese tipo de acuerdos y a generar ejemplos y modelos de acción. Y con paciencia y perseverancia, en algunos años, Kambalache será la pintura de una época pasada. Y nosotros viviremos en una sociedad más justa, más libre, inclusiva, más democrática, más segura para todos. Una sociedad sin corrupción. Una sociedad mejor para vivir.